¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! Me dices que tú ya no me quieres Que el mundo y los placeres te importan más que yo Por eso desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino, que todo terminó ¿Prefieres bailar en las cantinas? Tomar con tus amigas y ahogar en la decepción Que todas las hembras que te amaron Y luego te dejaron herido el corazón Comprendo, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta de la desilusión Tu nombre, quien tu alma no lo olvida Quien te arrastró en la vida hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado que juró no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que pedir Y un saludo a mis tíos y a mis abuelitos Que se encuentran allá en la Unión Americana Comprendo, no tienes tú la culpa Eso es lo que resulta de la desilusión Tu nombre, quien tu alma no lo olvida Quien te arrastró en la vida hacia la perdición Perdona que te haya molestado La voz de un hombre honrado que juró no volver Tus besos y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que pedir